Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión ya estamos en el último combate ranking para este equipo, un equipo bastante bueno, ya lo conoce un equipo de Tormenta Arena bastante OP, el cual ha dado resultados increíbles, definitivamente este Tapufini no es el Poké que esperaba ya que no lo estoy llevando tanto, pero bueno igualmente vamos a ver que tal nos va que espero que les encante, que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar, suscribirse al canal si es que no lo están y obviamente importantísimo, no olviden activar el tema de las notificaciones para que siempre les notifique cuando subamos un video sin importar a que hora sea, pero bueno, vamos a ver que tal nos va el día de hoy, que esperemos que bastante bien y que obviamente se la pasen brutal, pero bueno, por cierto, les voy a platicar algo bastante rápido y es que el día de hoy va a haber una maratón bastante guapa de videos porque ya conocemos las tiers de Smogon, ya sabemos en donde quedó cada poco y cabe resaltar que todavía son bastante verdes, por así llamarlo aún no están del todo 100%, obviamente va a haber cambios gigantescos a lo largo de las semanas pero de momento ya tenemos las primeras tiers, ya está Overused, ya está Underused no estoy seguro si está RO y demás, pero si está, saben que las voy a traer así que estén atentos, porque el día de hoy estaré haciendo un video para cada tier hablo de que poke quedó en que tier y que podamos comenzar con los combates en condiciones que saben que es lo que más me gusta que serían 6 contra 6 en tiers pero bueno, vamos a ver que tal nos va ok, el equipo de mi rival es un equipo bastante interesante, la verdad complicado va a ser y bastante, créanme que eso pueden estar 100% seguros creo que en este caso vamos a comenzar con este Magnesone Magnesone me viene y me gusta bastante por el tema de que le puedo pegar bastante fuerte a bastantes cosas también vamos a traer por aquí a quien les gustaría creo que podría estar bastante bien este Mega Garchon para cambiar y demás tener cambios seguros y para culminar podría traer a Tapu Fini para jugármela por primera vez porque no lo he traído, no lo he utilizado y creo que ya va siendo hora, ¿no? así que bien, ahí está, el equipo lo tenemos listo vamos a ver que tal nos ven contra el equipo de nuestro rival me gustaría ver a su Golisopod en combate porque de verdad es uno el cual no he visto, creo que casi nunca de adelante les digo que Golisopod no está en OU ni para nada así que por ende razones no es que está siendo tan visto o está tan bueno hay cositas un poco raras en OU en esta generación, la verdad pero creo que les va a gustar como quedó todo, ¿saben? creo que les va a gustar bastante como quedó todo pero bueno, vamos ahora a comenzar va a comenzar con Yalos el problema es que tiene un Poké al cual no le puedo hacer prácticamente nada que va a hacer a este Garchomp así que ahora podría tirar de... directamente tirar del volteo cambio pero si tiene a Garchomp obviamente lo va a meter lo cual no me conviene soy Scar, movimiento que tiene movimiento en el cual me encierro que no me viene tan bien así que ahorita lo que vamos a hacer va a ser comprobar si es que trae a Garchomp o no lo trae Garchomp, sí Garchomp ok, bien, vamos a ver o no lo trae directamente o la otra opción es que... se la haya jugado pensando que era más rápido que yo después de eso tratando de destrozarme pueden pasar varias cosas pero bueno, al menos ahora conectamos está bien que no me lo cargo ya que Garchomp es bastante bulky pero tenemos un cambio bastante bueno no quiero pensar que sería Tapu Fini es un Poké bastante defensivo voy a darles un spoiler solamente porque lo tengo aquí así que lo voy a sacar Tapu Fini sí que quedó en OU así que... sí, Tapu sí está en OU ahí está vamos ahora con Eugenesis lo cual va a evitar cualquier cambio de estado que de momento viene bastante bien terremoto bastante... bastante obvio que lo iba a tirar lo deberíamos poder aguantar bastante bien digo, somos una variante defensiva física esto debería ser facilísimo de soportar ok lo que vamos a tirar ahora va a ser obviamente de Fuerza Lunar no sé si me lo alcance a cargar o no igualmente tal vez aquí lo quiera cambiar si... trae varios cambios posiblemente bastante buenos uno de ellos podríamos pensar que sería si trae a este Scizor Mega posiblemente Tapu Koko ok ok ok, 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 ok Tapu Koko ok ahí está Electrogenesis ahí lo... lo conecta vamos ahora con Fuerza Lunar este... este va a ser un tanto complicado para mí bueno, le quito bastante vida lo cual me viene fantástico así que Tapu Fini es un gran Poké y pega bastante fuerte eso que somos la variante defensiva física no soy para nada ofensivo pero bueno, vamos aquí a cambiar a este Magneson que debería, insisto debería poder aguantar bastante bien casi que cualquier cosa la cual nos quiera hacer este Tapu Koko así que lo vamos a cambiar el problema o la cosa es luego ver con qué voy a tirar brillo mágico está bastante bien aguantado de verdad ahí está no me quita absolutamente nada podría tirar de Volteo Cambio pero como no creo que me lo cargue es que como no es muy eficaz pero bueno tengo el doble Stap vamos a tirar de Foco Resplandor ok, aquí va a cambiar Chandelure ok, bien ya sabemos cuál es todo el equipo que trae ya lo conocemos de derecha a izquierda ya sabemos que tenemos libertad absoluta ahí está globo de lío adiós sabemos que tenemos libertad absoluta creo que me gustaría más cambiar aquí a Garchomp sí, Garchomp creo que me gustaría más para tirarle bastante rico a este ¿saben? así que cambie lo que cambie a Magneson con el campo eléctrico dejando de lado la tontería si me encierra en campo eléctrico para mí me viene fantástico porque de verdad voy a poder meter bastante fuerte con esto así que ok, ahí está ok, no lo aguanto también voy a tirar de la Mega Evolución para estar seguro de que lo vamos a poder aguantar y vamos a tirar de Terremoto me va a hacer más bulky lo cual creo que me va a hacer aguantarlo me quitó la mitad de la vida 50% algo por el estilo así que por lo que más quieras el problema es que o no no sé si siendo Mega sea más rápido que él la verdad no estoy seguro si ok, bien siendo Mega soy más rápido que él ahí está seguro ok, bien Chandelure fuera ok buena buena ahí nos hicimos una kill bastante interesante vamos a ver ok necesito de hecho a Kira no les guste no sé si les llame la atención o no esto pero de verdad que me viene bastante bien ok vamos a ver que aquí va a meter a Yara 2 ok 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 vamos con Cometa Draco de hecho a Kira no no me viene bastante bien ahora me queda solamente un poke el cual la verdad es que tampoco tiene tanto que hacerle a mi Magneson así que está esto creo que ya bastante dominado nada más le queda uno que va a ayudar porque bueno de hecho no sé creo que una vez que lo metas y ya nada más queda uno contra uno es mucho más sencillo decidir que la opción va a ser obligatoriamente tirar de nuestro de nuestro ¿cómo se llama? ah fuck lo olvidé flash cannon flash cannon no recuerdo cómo se disparó fue con resplandor si no me equivoco vamos ahora con terremoto es más rápido que yo así que va a ser imposible que brillo mágico pero ahora aquí ojito porque puede que sea specs o o algo por el estilo porque bueno bueno está hablando por hablar estoy hablando por hablar no lo he visto perder vida por la vida esfera así que las otras variantes son el subplate que es la tabla eléctrica la otra opción es que ¿cuál sería? soy más rápido que él obviamente ahí está espero primero ni siquiera averiguarlo ¿saben? ahí está ni siquiera lo vamos a averiguar porque Tapu Koko va a caer de uno solo así que comenzamos con el primer combate con el pie derecho bastante bien todo salió a pedir de boca ahí está bien primer combate ganado por cierto me han comentado bastante que la nueva Josefa redimida y recargada se ve bastante bien ahí está ahora sí a una cosa que quería responder porque me la han preguntado bastante hace días bueno ya tiene bastante tiempo les había comentado que había tenido que volver a pasarme el juego entero y me lo pasé por dos razones una de ellas es que yo no tenía mega evoluciones porque no me lo había pasado porque no había llegado hasta el árbol de batalla y como estaba y como estaba grabando y a la vez pasándome el juego para la serie que por cierto ya la voy a acabar en estos días para comenzar con otra serie no podía no podía quedarme así tenía que acabar el juego sí o sí así que dije me lo voy a acabar en esta el problema por el que tuve que volver a pasármelo y el problema que tuve con la primer partida es que quería quitar unas cosas de la DS y terminé borrándola mi talento ¿saben? conoce mi talento lo que yo hago mi magia y ni modo a tuve que volver a pasármela pero ya está ya está ya no volver a pasar ya tengo respaldo por si eso pasa pero bueno ahora sí bien vamos ahora por el segundo combate del día de hoy la música que elegiremos va a ser la de Cajuna una vez alguien le preguntó si no había música creo que fue en el video de ayer que les recomiendo bastante ver ayer comenzamos con una nueva serie que fue combate random les va a encantar si no la vieron busquen el combate de ayer les va a encantar elegimos pokés completamente aleatorios por una página que me ayudó con eso les va a encantar se los aseguran un 100% alguien me había preguntado en ese video si no tenía la canción de Red pero creo que la canción de Red y los campeones legendarios no está no existe no sé cuál sea la última pero bueno vamos a ver Azumeryl está en esta Azumeryl se puede conseguir no estoy seguro de los pokés que se pueden llevar o no con la Pokédex insular con los códigos insulares pero Azumeryl no estoy seguro había leído un comentario bastante nervioso que decía a su puta Meryl a ver a ver a ver a ver Pinsir puede ser bastante letal ¿saben? Pinsir puede ser letal a más no poder puede tal vez sí tal vez no ¿podríamos llevar a Pinsir si ni sí o sí? ¿traer a Garchomp? es que no sé Garchomp ok creo que vamos a comenzar es que Giggaliff vamos a comenzar con Giggaliff vamos a traer a Pinsir la veo difícil podría ser Garchomp pero es que tiene pokés más rápidos que una vez que le tira de la mega evolución tampoco es que me haga tanta ilusión me la juego con Garchomp o Magnuson es que son esas dos es Garchomp o Magnuson no hay otra opción pero ¿cuál? ¿cuál sería mejor? lo encerraríamos Garchomp me aguantaría bastante bien fuck me la juego ok bien ahí está ahí está bien es un equipo complicado el de nuestro rival es un equipo bastante complicado ahí Gislash trae pokés insulares a más no poder pero bueno en fin ok Azumeril Azumeril no es para nada de hecho no me viene nada bien no me viene absolutamente nada bien a ver aquí activamos la tormenta igual y igual y viene bien por ese lado no me queda otra más que directamente tirar de de aplastamiento a ver una cosa quería ver que carajo hacía Trampa Roca Z a ver Trampa Roca Z flota en el aire da los objetivos que entra en el combate ok tengo Trampa Roca pero aparte me aumenta la defensa bien es lo que hace por si alguien tenía la duda al parecer las tiro las Trampa Roca normal ok bien vamos a ver que viene con Aquajet no me debería quitar ni siquiera la mitad de la vida y ahora con aplastamiento Gigalítico puede que me cargue a uno de mis grandes problemas que sería este maldito Azumaril así que está fantástico está fantástico de verdad está bien 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 ahora nada más necesito que me lo cargue 180 de potencia está naturaleza firme 252 en ataque lo tenemos todo bien ahí está perfecto va a caer de uno solo ok Gigalif con aplastamiento Gigalítico está rompiendo bastante bastante vamos a ver a ver Feromosa traigo algo para Feromosa vine preparado para este Feromosa el problema va a ser cuál va a ser lo que que va a ser lo que sacrifique tiene que ser este si o si si tiene que ser no hay de otra tiene que ser este ojalá que vaya el patada salto alta estaría fantástico para mí ah no no lo falla no lo falla ok bueno tampoco nos vamos a poner tontos al final del día lo bueno de todo esto ok el ultra impulso me da bastante igual Feromosa me da bastante igual en el dado caso de que trajese el bandafocus que era bastante ah no no vida esfera ahí está confirmado Pinsir está listo el problema es que lo más seguro es que lo quiera cambiar y si lo cambia el ataque rápido ya no es una opción tan viable si lo deja en pista algo bueno de Pinsir es que siento que se va a empezar a ver bastante y bueno si es que de hecho para de una forma brutal a varios ultraentes de una forma en la que no se lo pueden imaginar de verdad Pinsir es bastante letal y lo va a hacer más ahora porque por ejemplo un ataque rápido potenciado por lo que ya tiene de potencia más la habilidad más que ahora es volador más que le pega por 4 a 2 ultraentes no hay más que decir que es magia pura magia maldita sea pura salats ok 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 salats vamos a ver es más rápido que yo así que va a ser ataque rápido para quitarle lo de vida que pueda y en el dado bueno es que pueden ver le quitamos más de la mitad de la vida más de la mitad de la vida esto ya está hecho los stats para este poke que este poquetino no me hacen absolutamente nada a este a este garchomp y lo bueno es que en el dado caso de que traje ese poder oculto hielo que podría ser bastante posible igualmente nos da bastante igual porque sin tiro de la mega evolución tengo más defensas tengo más defensa física defensa especial creo no estoy muy seguro aparte estamos con toda la vida ok traje dos megas pero al final salió bastante bien al final del día salió bastante bien me quema me hace crítico da igual les juro que da igual la porción de vida que tiene es por cuatro es por cuatro así que estando quemado podría estar quemado dos veces una sobre otra y aún así que sería suficiente para cargarnoslo por el tema de que por cuatro es por cuatro así que salió bastante bien este combate lo alcanzamos a jugar bastante bien y sin más que decir de verdad espero que les haya gustado un montonado que lo puedan apoyar que lo puedan compartir comentar ya saben suscribirse a twitch pasarse por todo el canal todos los días ya saben que en un ratito más comenzamos con el maratón de las tiers donde quedó cada poke pueden comenzar con las apuestas pero bueno nos vemos pronto y adiós amigos suscríbete